Buenos días, mi nombre es John Henry Neira Bejarano, estudiante de séptimo semestre de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. Nos encontramos celebrando la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los invito a que participen activamente y los invito a inscribirse en el programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada. Muchas gracias.